hola qué tal cómo estás espero que muy bien gracias por este vídeo si se está grabando entonces que no quería hablar en vano bueno el tema de hoy es cómo elegir un champú y un champú parece algo sencillo pero tiene su historia detrás por ejemplo cuando podemos pensar en elegir un champú cuando nuestra mamá ya no nos compra algunas cosas que ya las elegimos nosotros pues cuando se llega a cierta edad y en mi caso lo viví y también tengo clientes que lo han vivido la experiencia de comprar un champú cuál champú vas a comprar por normalmente vas a comprar el típico que ves el anuncio por la tele los típicos anuncios de verano y también un champú que sale pues tu estrella de fútbol sale cristiano sale nadal sale messi quien sea que sea el de la nba entonces ellos lo que hacen es anunciar un champú pero fíjate nadal por ejemplo nada la anuncia ya creo que si salía anunciando champús y ahora se está quedando calvo nada lo sea que se nota que no tiene nada que ver no entonces el problema de elegir un champú es que tenemos que tener algunas cosas en cuenta por ejemplo siempre los champús comerciales tienen algo que son muy espumosos y esto no es bueno esto es lo contrario cuando tú buscas un champú quieres que te aporte seducidad brillo movimiento en el pelo pues estos champús agresivos comerciales hacen justo lo contrario que es secar el pelo quitarle el brillo y no aportar movimiento porque porque son tan agresivos que lo que hacen es quitarle brillo al pelo seducidad y al cuero cabelludo le generan caspa porque porque el cuero cabelludo las células sufren y empieza a descamarse ok entonces tengan mucho cuidado con los champús comerciales porque no son buenos otro tipo de champús que existen que también son comerciales pero menos son los champús para bebés estos champús son buenos porque son neutros no son agresivos no tienen tanto poder espumante si se fijan los bebés necesitan un champú especial porque si les pones un champú agresivo comercial entonces sus ojos se van a escoger van a picar mucho sus ojos por eso que ellos tienen un producto más neutro si compras eso está bien porque porque no es tan agresivo el problema es que vas a lavar el pelo dos y hasta tres veces porque al no tener tanta espuma los te va a tocar trabajar más sobre todo si tienes mucho pelo es un poquito complicado vale pero harás una buena elección ahora un consejo que te doy si tienes un problema de caspa y si tienes caspa con picor que es un hongo que sale y si aparte tienes grasa o sea caspa picor y grasa o caspa y grasa vete a un profesional explícale tus motivos o si tienes caída también explícale tus motivos y elige el champú que él te aconseje ok porque es muy importante sobre todo si tienes problemas de piel si te compras un champú comercial vas a pegar el grito en el cielo del picor que te va a dar entonces parece sencillo pero elegir un champú tiene su historia porque porque cada uno tiene un ph diferente no todos somos iguales vale es ahí donde está el problema que el champú es muy personal y hay champús que a gente le va bien durante un tiempo y luego lo tiene que cambiar yo por ejemplo tengo dos champús he encontrado uno que me gusta mucho pero hay que irlo cambiando también porque el organismo se acostumbra no me quiero alargar más gracias por el apoyo espero que te ayude esta guía para comprar un champú y déjame tu comentario espero tu suscripción y tulay hasta luego y gracias por el apoyo a este canal un saludo hasta la próxima